Soy un hombre muy adorado que me gusta lo mejor A mujeres no me faltan ni al dinero ni al humor Quien entienda mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y las lunes me dicen donde voy Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agrandientes es lo mejor También el tequila blanco con su sal y el sabor Ay, 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 ay mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agrandientes es lo mejor También el tequila blanco con su sal y el sabor Ay, 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 ay mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón